Y así empezamos, celebración de una brindia, Pizarro de la Cruz, invitan a todos ustedes a acompañar, junto a los amigos tesoros del Perú, a bailar, a bailar, y el frío se va a ir, a ver, hay que sacar, si no sacan los hombres, las mujeres tenemos que sacar, a Baracho, Mujer, Tarmina, a bailar, a bailar. Ahí estamos, muy bien, familia Pizarro, acá nuestra familia que ha venido de Tarma, también ha venido para bailar, a celebrar, Tarmeño no se cansa. Ya se viene la palpita ya, para los presentes. ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las palmas? Aparece nuestro amigo Pablo. ¡Feliz cumpleaños! Pablo Pizarra Baita, familia Pizarro de la Cruz. Ahí está, la familia sigue llegando. ¡Continuamos, continuamos! ¡Familia, tres hurras para los homenajeados! ¡Igid! ¡Rá! 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 ¡Fuerte de palmas! ¡Fuerte de palmas! Oye, el surágeno mástico número 50, ¿eh? ¡Vamos, vamos, Pablo! A bailar, a bailar. Hasta las últimas consecuencias, ¿eh? Y así seguimos Festejando los 50 añitos De nuestro amigo, de nuestro chiquillo Pablo Pizarro Juntos a nuestros amigos, tesoros del Perú Orquesta Folclórica Internacional Ya se viene el Santiago Ya se viene también el Trapalpa Juntos a nuestros amigos ¡Vamos! ¡Aleluya, aleluya! ¡Dónde está la Palma! ¡Bravo! ¡El día de cumpleaños! Amigo padre Pablo Que venga muchos más La gente linda de Tarma Hoy celebrando su gran honomástico Como que ya se cansaron ¡No! Felicidades, felicidades Para la familia Pizarro Para la familia Mayta Ya viene la vitamina No se preocupen La familia de la Cruz Y siempre, siempre Nos vamos a Tarma A la bella terra de los Andes Claro Para poder celebrar Y compartir las hermosas tradiciones Purito picoy Purito picoy Ay, ay, ay Purito picoy Nos vamos, nos vamos Para toda la gente linda Para toda la gente linda Claro papá Para la gente picoy ¡Vamos! Ay, ay, ay ¡Eso! Música que nos trae recuerdos Sentimientos encontrados Música que nunca pasa de moda Recuerdos de mi bella Tarma Recuerdos bonitos Recuerdos de la juventud Vamos señora Soledad De la Cruz A bailar, bailar Vamos Vamos a bailar Ya viene la chilita No te preocupes Bailando La gente linda de Tarma Hoy reunidos Por este gran gonomástico para Pablo Vamos a bailar Básalo, básalo Pablo Hoy bailamos hasta las últimas consecuencias ¡Eso! ¡Eso! Bailar, bailar Allá con las manitos Eso Al que no quiere bailar Agarre la mano Muévelo, muévelo Tres sur Y Jim Y Jim Bravo, fuerte palmas para mi amigo Pablo Celebrando Sus primeros 50 añitos Con nuestros amigos Familiares, vecinos Que nos conocen de siempre Sábado se celebra Domingo se sigue Como que no se goza Olvidamos las penas Olvidamos los malos ratos Olvidamos los problemas Hoy se divierte Al compás de los tesoros del Perú Baila, bailamos Eso Arriba, arriba Señor Pablo Eso, señora Soledad Familia Pizarro Familia de la Cruz Ya se viene La sorpresa Ya se viene Ya se viene En unos minutos Vamos Vamos, vamos Al nombre de la familia Pizarro de la Cruz Bailar, bailar Gracias La noche es joven todavía Vamos a bailar Y a disfrutar Familia Estamos adelantando el Día del Padre Próximo domingo Otra celebración más Acelerar doble Ya viene Ya vienen los presidentes También De los amigos Para el señor Pablo Y así vienen Las cerveciadas También ¿Dónde está la palabra Para nuestro amigo Pablo? Ya están entrando En calor Ya están entrando En calor Ya la garganta Necesita creo Estímulo Ya llega Ya llega Pablo Para la familia linda Pablo Pizarro Maita Felicidades Felicidades Hoy en tu gran Onomástico Número 50 El agradecimiento Y el especial Para tu persona Agradecimiento A tus hijas A tu esposa Por esa gran sorpresa Con mucho cariño Y mucho amor Para tu persona A bailar A bailar Esa zapateadita Es Ay, 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 ay Vamos Vamos A bailar A bailar Como mi tierra Del centro Del Perú Como bailan Los tarmiños A ver, a ver Tarmiño Huacaíno A ver Quien zapatea Quien aguanta Nada más Tarma La ciudad De las flores Linda Tarma Donde me enamoré Bailar Bailar Eso Ahí está ¡Ah, siguen llegando los familiares! ¡Bienvenidos! Buenas noches con todos. ¿Ya se cansaron ya? ¡Nada! ¡Seguemos, seguemos! Aquí hay cansancio. Solo respiro, nada más. ¡Vamos, vamos muchachos! ¡Vamos, vamos a disfrutar! Este gran dramástico para Pablo. La familia Pizarro, la familia de la Cruz. La gente linda de Tarma. ¡Vamos! 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 ¡Familia Marista! ¡Vamilia Cayufi! ¡Eso! ¡Un bailecito más! ¿Por qué no? ¡Eso! ¡A bailar, bailar! Alegría, alegría Baila, 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 eso Eso, dale Pisa fuerte, pisa fuerte Vamos, amigos tesoros del Perú Vamos, vamos En Tuledas, en Milomedas En Tuledas, en Milomedas Bailas, bailas Zapateo, zapateo Vamos Pablo Hoy es cuando, ah Gánale, 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 gánale Gánale, Paulino Y nos vamos a dar Purito Pijol Eso, eso 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 Dale Duro Baila Rosa Baila, baila Eso Vamos, vamos, vamos Alegría, alegría Feliz Anamástico Pablo Pizarro Vamos a bailar Pero que tal Bailas Baila Palmas Para el cumpleaños de esta noche Nuestro amigo El chibolito Pablo Pablo Pizarro Queridísimo por todos nosotros Su compañía nada más Ya nos causa alegría Seguimos, seguimos bailando Disfrutando De esta noche inolvidable Para Pablo Para la familia linda La familia Pizarro de la Cruz Purito Picoy Purito Picoy Y nos vamos al pueblo de Pablito Son la gente linda Claro papá La gente linda De la bella perla de los Andes Darma Perú Ya se viene Ya se viene La sorpresa de la noche Adelante amigos Tesoros del Perú Cualquier contrato Acérquese por favor A pedir los datos Música del centro Y del sur del país Cualquier información A nuestro amigo Marcos Landio Hanampa Precios al alcance De su bolsillo Vamos, vamos Palito Eso A bailar A bailar Ya se viene Ya se viene Ya La chelita Cervecita Para todos ustedes La cantina Ya está surtida Vamos a terminar Esta tonada Ya viene Sorpresas Ya viene También Compartir la cena Claro Ya están Horneando El chancho Sopita de monte Por lo que se quede En la mañana Hay calentito También Por ahí Baila Eso Vamos Vamos, Pablito Vamos, familiares Amigos de esta noche Ahí está Muchas gracias Muy bien Tesoro del Perá Vamos A celebrar esta noche Eso Vamos a festejar A bailar A bailar Ey, ey, ey Orquestas Tesoros Del Perú Orquestas Folclórica Internacional Baila 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 Eso Felicidades Señor Pablo En este día En este día Importante Bailar A bailar Hasta las últimas horas Vamos a domingo Bienvenidos 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 Amigos y amigas Listas Familiares Ahí está Muchas gracias Eso Felicidades Don Pablito Pizarro Ahí está ¿Dónde está El agradecimiento Muchas gracias Ahí están Los sobrinos Los nietos Familiares Esta noche Muchas gracias Ahí está La hija Fuerte palma Para la hija Con su donativo Con su presente El cariño Para el Padrino Pablo Pizarro ¿Dónde está La palma? Fuerte palma Para Pablo Pablo Pizarro Para el Familia Hermano Tío Vamos 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 Eso Como goza Ya se viene Número sorpresa Y hay Chelita Hasta mañana Para compartir Con todos Ustedes Claro está Vamos Orquesta Tesoros Tesoro Del Perú Vamos Vamos Bailando Bailando Y cerveciada ¿Dónde está El cariño? Afecto Ahí está Los tíos Primos Muchas gracias Ahí está Eso Felicidades Ahí está El abracito Feliz cumpleaños Por esta noche Muchas gracias Amigos familiares Ahí está La hermana mayor Felicidades Muchas gracias Por el cariño Ahí está El patriarca Pizarro Agradecido Fuerte Ahí El afecto Y cariño Eso Bailando Agradecido Agradecido Por ustedes Cariño Bailando 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 Ay 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 Muchas gracias Ay Está Caramba Muchachón Muy bien Eso Tres Surras Por nuestro amigo Pablo Y Jim Y Jim Y Jim Fuerte Palmas Para él Felicidades A seguir A seguir Bueno Bueno Continuamos Continuamos Familia En la gran Entregue De regalos Y cerveciada Para nuestro Homenajeado Para Pablo Pizarro Mayda La gente linda De Tarma Perú Se viene El cariño El amor Para Pablo Hoy Celebrando Sus 50 añitos De vida De trabajo Y esfuerzo Vamos Vamos Ay Ay Seguimos Felicidades Vecinos Compratero Pablo Gracias Gracias El cariño De los amigos Familiares No se hace esperar Muchas gracias Familia Pizarro Familia De la Cruz Familia Maita Muy agradecido Felicidades Muchas gracias Felicia Muchas gracias Por su desprendimiento Gracias amigos Gracias amigas Gracias querida madre Ahí Todos Seguimos Los vecinos Los familiares Medila Agradecido La familia está feliz y ustedes están felices también Seguimos todavía, seguimos, seguimos La familia es grande, el cariño también es grande Muchas gracias a todos ustedes Por participar y compartir en este bello momento Wow, creo que hasta el domingo va a quedar chico, creo Creo que hay que pedir feriado el lunes, hay que adelantar el día del padre Gracias nuevamente, por la voluntad de cada uno Seguimos, seguimos familia, el cariño para Pablo, Pablo Pizarro ¡Ey, ey, seguimos! Dale, dale, dale Eso, baila, goza Vamos, vamos, tesoro del club La familia hoy presente por esta fecha importante 50 añitos recién El querido compañero bonito ¡Vamos, vamos! A bailar, a bailar ¡Gracias! Y sigue el cariño de los amigos, familiares ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Así también se celebra mi 50, creo, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Fuerte de palmas! Para todos ustedes Y en especial Para el cumpleañero El acasajado de esta noche Pablo Pizarro ¡Ay, caramba! Muy agradecido con todos Por este bello gesto ¡Gracias! Seguimos, seguimos, bailamos, muchas gracias, de parte de la familia Pizarro de la Cruz, celebramos así estos 50 añitos, 50 años de felicidad de familia, 50 años de ser el ejemplo y el modelo de la familia. ¡Bailando, bailando! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Seguimos, seguimos. Ya se viene, ya se viene la sorpresita Vamos, vamos, felicidades Pablo, el cariño de la familia, vamos a bailar, vamos a bailar, este es el amor para ti, Pablito, la gente linda de Picoy, Tarma, Perú, ahí estamos ya, finalizando, todavía no? A ver, a ver, falta, falta Vamos a bailar y a disfrutar, familia linda, la sorpresa ya está lista, a ver, sí Este gran momento para Pablo, celebrando sus 50 añitos de vida Vamos, don Pablo Seguimos con el cariño del respetable público A bailar señora Soledad, al centro ahí, eso, cuidado con los billetes, cuidado con los billetes Ahí voy yo Ahí, ahí, ahí Ahí está Familia Pizarro de la Cruz Señor Pablo, señora Soledad Báilalo, 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 báilalo Y es el binomio El complemento La familia Rózate, rózate, papá Vamos, Pablo Hoy es tu noche Rózate, 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 papá Eso, alegría, alegría Eso Unita más, unita más Ay, ay, ay Gózalo, gózalo, gózalo Véngalo, báilalo, báilalo Vamos, Pablo La familia Pizarro de la Cruz Eso Fuerte palma Muchas gracias, tesoros del Perú Muchas gracias Señor Pablo, no se vaya, por favor Quédese al centro porque Hay una sorpresa que llega desde España De la señorita Alexandra Con mucho cariño Ha enviado este detalle para usted Puede poner ya, señor DJ ¿Y dónde están las palmas? Parece lindo presente Un tercer cariño de los familiares y amigos Fuerte palmas El cariño y el amor Para Pablo, de parte de España es tu hija ¡Vuelta y palma! ¡Felicidades! ¡Vuelta y palma! 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 Recuerdo siempre en realidad, no tener nada, no recuerdo siempre en realidad. Recuerdo siempre en realidad, no tener nada, no tener nada.